Definitivamente, nosotros estamos en desacuerdo con el incremento, no así con la que le sigan exigiendo a todos los taxistas la identificación, la calcomanía, como habíamos quedado. Pero como ha existido un desorden, definitivamente la policía no recibe órdenes para tratar de normar lo que está establecido como plan piloto dentro de lo que es el parque central. Lógicamente, hasta en diciembre, octubre, empezaron a salir los contratos de hace cuatro o cinco años. Entonces, hasta esa fecha tenemos que gozar los 50 que sales que reza el reglamento. Que nos sentemos, que dialoguemos y que nos sentemos a platicar y a verificar los hechos que con justicia tenemos razón. Ahora, no vamos a menospreciar que ellos quieran agenciarse de fondos, pero de toda la población es bien sabido. Que si hay pérdidas, hay culpables, ¿dónde está el dinero? El pueblo no tiene por qué asumir responsabilidades que no le competen. Lógicamente, que puede haber un incremento. Eso serían no solo los taxis del parque central. Tendríamos que hacer una asamblea general de todos los taxistas para estar en acuerdo si aceptamos o no aceptamos. Claro, eso es para todas las asociaciones. Y entonces, verificar quién ha estado fallando. Porque nosotros hemos cumplido con lo establecido. Lamentablemente, existen arbitrariedades y era lo que le decíamos al presidente de la comisión. Un año funciona y luego cambio de comisión. Y tenemos que adaptarnos al nuevo personaje que venga con nuevas ideas. Posiblemente mejores, posiblemente peores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!